Otra vez con un video de membresías, pues sí, solamente que esta vez creo que sí les van a gustar las membresías, ya que he puesto mejores beneficios, creo yo. ¿Qué son los miembros del canal y cómo me puedo convertir en uno? Pues bueno, los miembros del canal son personas que apoyan con dinero real al canal y obtienen algunos beneficios. Para poder convertirse en miembro del canal, simplemente tienen que entrar a la página principal del canal y aquí les va a aparecer este botón que dice unirse. Si presionan ahí les van a aparecer las diferentes membresías que existen, que ahora mismo les voy a mencionar. Pero antes cabe mencionar que estas membresías tienen un costo dependiendo del país donde sean. En este caso, por ejemplo, yo soy de México, así que me aparecen los precios en pesos mexicanos. Si ustedes son de Argentina les van a aparecer en pesos argentinos, si son de Chile en pesos chilenos, si son de Perú en soles y demás. En fin, de momento en el canal hay cinco membresías, está Palchesco y Regalos, Quiero Premios Caros, Dudas en Vivo, Hazme un Video y Promocioname. Cabe mencionar algo bastante importante y es que si por ejemplo ustedes compran esta membresía de Palchesco y Regalos, únicamente van a tener esos beneficios. Sin embargo, si ustedes compran una membresía que es más cara que la otra, van a obtener los beneficios de la membresía anterior. Es decir, si yo en lugar de comprar la primera, compro la tercera, que es la de Dudas en Vivo, además de los beneficios que me ofrece Dudas en Vivo, voy a obtener los beneficios de Quiero Premios Caros y Palchesco y Regalos. Así que las membresías se van a ir sumando, por así decirlo, conforme ustedes vayan pagando la membresía más cara. Por lo que si pagan la membresía de Promocioname, no solamente van a obtener el beneficio de que los promocione, sino además van a tener la opción de que les haga un video, de que resuelva sus dudas en vivo y opciones de premios. Además, cabe mencionar que sea cual sea ustedes la membresía que elijan, van a tener por defecto las insignias de Lealtad, que son estas que pueden ver aquí. Estas van a aparecer al lado de su nombre en los comentarios para que puedan ver los demás que son miembros del canal. Dependiendo cuánto tiempo lleven, va a aparecer una insignia diferente. Esta es a los que son completamente nuevos, esta es a los que llevan un mes, a los que llevan dos meses, seis meses, doce meses y veinticuatro meses. Es obvio, pero no está de más decirlo, que en este caso las membresías se pagan mes con mes. Entonces, si ustedes por ejemplo elijen esta primera, estarían pagando nueve pesos mexicanos mes con mes. Aunque si en algún momento ya no quieren pagar esos nueve pesos, pueden cancelarlos sin ningún problema. Si quieren ser miembros, simplemente dan al botón de unirse y les va a pedir ya sea pagar, puede ser con una tarjeta de crédito de débito, o si es que tienen una cuenta de Paypal vinculada a su cuenta de Google Play, pueden hacer el pago con su cuenta de Paypal. En fin, rápidamente les menciono de qué trata cada membresía, pero empezando desde dudas en vivo, ya que las primeras dos las voy a dejar al último. En dudas en vivo, ustedes tienen la oportunidad de que de vez en cuando estaré haciendo algunos directos y ustedes pueden entrar para que yo les resuelva sus dudas. Estos directos son exclusivos para los miembros que paguen por esta membresía. En la membresía de Hazme un video, si es que ustedes pagan por esta membresía, aquí les puedo hacer un video especial del tema que ustedes gusten para subirlo en el canal. Digamos que ustedes quieren que haga un video hablando sobre tal tema o sobre tal cloud gaming o sobre un tema que esté relacionado con el gaming o con los videojuegos en el canal. Pues si ustedes pagan por esta membresía, pueden pedirme un video por mes y le voy a dar prioridad a ese video para traerlo lo más pronto posible. Ahora si pasamos a la siguiente membresía que es Promocioname, tienen la opción de que mencione su canal y lo muestre en un video para que tal vez las personas, si es que les agrada su contenido, se puedan suscribir a su canal. Ahora bien, vamos con las membresías más interesantes que son las primeras dos. En esta primera membresía tienen dos beneficios. La primera es agradecimiento y el otro es premios. En la de agradecimiento, en el próximo video voy a darles las gracias, voy a mencionarlos y darles las gracias por ser miembros nuevos en el canal. Así que por eso aprovecho para mencionar a Hasel Dorantes y Mateo Niva que son los nuevos miembros. Y también quiero agradecer a Arceus1116, a Víctor Hugo GonzálezTM y a Richard CH que son de los miembros más antiguos, por así decirlo. Así que gracias por ser miembros y ahora les explico de qué tratan los premios. En esta primera membresía, además del agradecimiento, tienen la opción de ganar premios. Dependiendo la cantidad de miembros que haya en esta membresía, voy a traer mejores premios, es decir, más caros. Pero para empezar, actualmente no hay ningún miembro en esta membresía. Si ustedes pagan por esta membresía, voy a sortear un juego de 5 dólares. Como les menciono, esto es para empezar. Si entra mucha más gente a esta membresía, pues conforme vaya entrando más gente, haré sorteos de juegos más caros o haré sorteos más a menudo. Y pasa lo mismo con la segunda membresía que es premios caros. El único beneficio que tienen al pagar por la membresía de Quiero Premios Caros es que los premios van a ser más caros. En este caso, en lugar de 5 dólares, el premio que voy a dar este mes es de 15 dólares. Así que ustedes únicamente, en este caso pagando 19 pesos mexicanos, tienen la opción de ganar un premio de 15 dólares. Aunque como les vuelvo a mencionar, estos premios son de principio. Conforme vayan entrando más miembros, a lo mejor puede que los premios vayan siendo mejores y más caros. Incluso si en algún momento hay bastantes miembros en el canal, pues a lo mejor podemos sortear un Cyberpunk o juegos de ese estilo. Pero ahora quiero mencionarles algo bastante importante. Y es que los premios no son únicamente juegos, sino pueden ser tarjetas de regalo o monedas dentro de los juegos que a ustedes más les gusten. Por ejemplo, digamos que yo juego League of Legends, pues a lo mejor les puedo dar un premio equivalente, más o menos equivalente a los 15 dólares si es que ganan en el sorteo que haré. O si a lo mejor ustedes juegan Fortnite, pues a lo mejor si ganan el sorteo les doy un premio equivalente a los 15 dólares dentro del juego. O si es que ustedes quieren, pues puede ser una tarjeta de regalo para Steam aproximadamente de 15 dólares. Y así sucesivamente con el juego que ustedes quieran. No es un premio exclusivo, sino que puede ser un premio de todo tipo, por así decirlo. Ya por último les menciono que los sorteos de estos regalos los voy a hacer la próxima semana. Así que si ustedes quieren participar en el siguiente sorteo, que es un juego de 15 dólares o un juego de 5, pues se vayan uniendo como miembros del canal. Y también les recomiendo que estén atentos a la pestaña de comunidad en el canal, que la pueden encontrar aquí en comunidad. Ahí les estaré mencionando cuándo va a ser el sorteo, que muy probablemente lo haga en vivo y demás detalles sobre las membresías. En fin, creo que me ha quedado bastante largo el video, pero espero que les haya gustado. Así que nos vemos en la próxima y adiós.